Dejo pasar el primero, ah, 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 míralo Puedo pasar todo el tiempo de mombo, perfecto y canto Vengo improvisando, me la suda lo que diga Tengo movidas y me la gobes todo el canto Vengo a sudarlo, es el Hidalgo, claro, da igual lo que diga Míralo, tengo todo el estilo allá del barrio Vengo improvisando, hermano, claro que soy en el shit Revelé, porque no podrás joder Yo vengo de Madrid, este que hace aquí, what the fuck shit Míralo, tiene toda la cara de chichi Yo te jodo, hermano, y a ti toda tu familia Con otro demoniado te parto, con esto no pueden conmigo Yo tengo el estilo por esto, sabes que te voy a aquel Hidalgo Eh, quedándome sin vos, hoy en notar mi versatilidad Que soy mejor, llevo, le pego, no podrás hacerlo ya, hermano Hey, yo que me voy, hermano, levanten las manos, ah Eso es así, he versatilidad aquí en el beat Yo vengo a chéter en el ring, ya me eres tonto Te corrompo por lo bruto, la hoja y voy al final Te pego como Aline Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¿Saguemos arriba o no, gente? ¿Estamos listos? ¿Sale? DJ Dale Yeah, yeah, dejamos también los primeros por aquí, ok, ok Ir animando, ¿queréis espectáculo o no, joder? Yeah, 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 yeah Mira, chico, es normal, garante a race, quieres competir, pero en free yo como el desfase El Hidalgo participa porque tiene clase, pero si te ponen conmigo es porque no quieren que pases Te lo digo más sinceridad, lo sé, que todo es muy tonto y sabes que yo tengo calité ¿Y a quién me puede explicar por qué este niño va del pron si le quedan cuatro días para hacer la comunión? Pero tú qué coño has visto, te voy a dar por culo y siempre insisto No va del guay de Madrid City Lo único que has visto del pron es hace dos años por tener bronquitis A ver si te enteras tú Lo siento, sabes que no hay similitud La verdad, mira que ahora mismo es que no quiero hacerlo Si estoy sintiendo hasta mal, por favor, que vengan a recogerlo Y se los lleven, o te hagan algo Si pillan el micrófono es algo Me he metado a Lidalgo ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, padres! ¡Dame mantanga! ¡Triple Chutti! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Por favor, salir! ¡Selva Dani, el destro!